Aquí estamos, aquí estamos, buenas tardes, buenas tardes. Saludos, saludos a todos nuestros hermanos en las redes sociales aquí en Miami. Los saludamos, les damos la bienvenida a todos. 1.829 días. 1.829 días de insurrección cívica. 1.829 días. 1.829 días de asesinatos, de secuestros, de torturas, de represión, de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua. 1.829 días. Más de 750 hermanos asesinados. Más de 40 prisioneros políticos todavía en las ergatulas roinegras. Más de medio millón exiliados forzosos. 1.829 días de asesinatos. Y seguimos, seguimos en la lucha. 1.829 días de asesinatos. Que se vayan, no hay ninguna otra ruta. No al diálogo, no a la negociación. Ni perdón, ni olvido, los asesinos tienen que ir a prisión. No más sandinismo, ni ochentero, ni rotondero. Fuera todos. Ni sandinista ochentero, ni sandinista rotondero. Son los mismos asesinos, son los mismos torturadores, son los mismos criminales, son los mismos violadores de derechos humanos, los mismos criminales de la insumanidad. Saludos, saludos a todos los que están llegando, por favor, les pedimos que le den un dedito, una manito. A la transmisión y la compartan. Saludándolas aquí desde el tronco de Miami, como todos los viernes. Todos los viernes de seis a ocho, nueve, tres en el Rey Lanzague. Aquí estamos, bondeando banderas, alzando nuestras voces por nuestra patria, por nuestros prisioneros políticos, por nuestros hermanos asesinados. Libertad para Monseñor Álvarez. Libertad para Monseñor Álvarez. ¡Viva Nicaragua, plazo libre! Saludos, saludos a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el piso, con el claxon, con la bocina, con la pistoleta. Saludos, saludos a todos, saludos a Marcia, a Carmita, al doctor Obrón, a Sergio, a Encio, a Inmar. Felicidades, felicidades a todo el equipo de trabajo del tranque de Miami. Felicidades, felicidades a todos los colaboradores por una marcha y una preciosa vigilia el miércoles. ¡Vos estás cumpliendo cinco años de asesinato de Ángel Gaona! ¡Por ahí tenemos, por ahí tenemos a Ángel Gaona! ¡Ángel Gaona! hoy tenemos cinco años adelante doctor presente la foto aquí enfrente cinco años de asesinados cinco años de impunidad, cinco años ninguna investigación se ha abierto ninguno de los asesinatos ni de Ángel Gaona ni de los más de 750 hermanos que han muerto abatidos por la juventud sandinista por los paramilitares sandinistas por los J.S. por la policía, por el ejército por todas las balas rovinegras así es, dice Aymara en complicidad con la oposición fachada arriba, arriba, arriba el gran que Miami no se vende no se rinde no se calla no da un paso atrás llueve el trueno de relampaje estamos aquí todos los viernes de 6 a 8 ondeando nuestras banderas alzando nuestras bolsas gritando por los prisioneros políticos por Monseñor Álvarez por libertad por justicia por democracia y después cortame que todo está bien hola mamá ya no llores más estoy en un lugar feliz vine a verte en este sueño y quiero cantarte una preciosa canción ahora libertad los prisioneros políticos estos hermanitos estos estudiantes estos campesinos estas personas de la sociedad civil salieron a luchar para sacar a la tiranía salieron a luchar para derrocar al régimen para derrocar al sistema para derrocar al rojinegro para echarlo fuera del poder no salieron a negociar no salieron a dialogar no salieron a ir a elecciones salieron a derrocar a una dictadura salieron a derrocar a una dictadura aquí están los protagonistas de esta lucha algunos de los protagonistas José Israel Mojica Velázquez Edi Mote Praslin Gerard Vázquez López Ángel Gaona Orlandito Pérez Orlandito Córdoba Alvarito Conrado todos ellos murieron murieron para derrocar a una tiranía murieron por la libertad de Nicaragua murieron como héroes y patriotas no dejaron su trinchera no dejaron no dejaron su puesto viva Nicaragua Libre así como Rafael Herrera defendieron la fortaleza que se llama patria defendieron la fortaleza que se llama nación defendieron la fortaleza que se llama república de Nicaragua en ningún momento creo que Alvarito Conrado se le metió en la cabeza a negociar con la tiranía en ningún momento a Orlandito Córdoba tenía en sus pensamientos dialogar con el tirano en ningún momento viva Nicaragua Libre en ningún momento Ángel Gaona pensó en ir a elecciones con los asesinos viva Nicaragua Libre en ningún momento ninguno de los héroes y mártires pensó en sentarse en una mesa de negociación viva Nicaragua pronto Libre en ningún momento en ningún momento nuestros héroes y mártires pensaron en sentarse a almorzar con un paramilitar en ningún momento en ningún momento pensaron en tomarse una foto con un asesino criminal de lesa humanidad en ningún momento pensaron en ir a elecciones pensaron en la libertad de nuestra patria pensaron en sacudirse el yugo de una tiranía y una dictadura pero no pensaron en negociar ni dialogar ni sentarse en la mesa ni ir a elecciones con ella con ella ah no pero los criminales dicen que ya olvidamos lo del perdón y el olvido los criminales que vendieron la lucha dicen que no olvidamos lo del perdón y el olvido usted haga lo que tenga que hacer usted diga lo que tenga que hacer usted luche como usted va a luchar pero no dialogue ni negocien ni se siente a la mesa con asesinos no hay elecciones con dictadores no se siente a almorzar con los victimarios ahora se ha visto las supuestas víctimas almorzando en grandes disfrutando con los victimarios ni perdón ni perdón ni perdón ni perdón ni perdón ni perdón tuvieron 40 días secuestrados tuvieron 40 días secuestrados en el hotel Guacalipto viva Nicaragua Libre tuvieron secuestrados en los mejores hoteles de Nicaragua tuvieron secuestrados en los mejores hoteles de Nicaragua en serio ahí viene uno en serio en serio y hay uno que estaba esperando los males no pasaron hasta me oíste no pasaron un chico junto con un tapón oye, oye, oye es cierto que Caimara estuvo ahí como el chino no lo dice cuidado cuidado con los criminales no se burten con los criminales cuidado con los violadores de derechos humanos o los criminales de leer su humanidad nos volaron en la cárcel a los mismos nos volaron no podemos permitir no podemos permitir que el sandinismo cambie el sandinismo no más sandinismo hay que proscribirlo tiene que ser proscrito tiene que ser prohibida su ideología su práctica su simbología sus colores sus partidos todo lo que tenga que ver con el rovinegro tiene que ser eliminado en la historia de Nicaragua para que Nicaragua sane su herida muerte al rovinegro muerte muerte al PLC la isla está celebrando los muertes espere pronto pronto les anunciaremos la madre de todas las marchas este 28 de mayo la madre de todas las marchas 28 de mayo a las 11 de la mañana la madre de todas las marchas espere pronto la lucha espere pronto la información la madre de todas las marchas la madre de todas las marchas es una marcha de conmemoración recuerden no es célebre nosotros no celebramos nada digamos no es un hípico no es un desfile hípico es una marcha de conmemoración con todo el respeto y la honra que se le debe a nuestros héroes y mártires es una marcha de conmemoración este 28 de mayo conmemorando a las víctimas de abril conmemorando una vez más a las víctimas de la masacre del 30 de mayo 28 de mayo 11 de la mañana la marcha la madre de todas las marchas número 5 ya vamos 5 veces ya marchando la madre de todas las marchas recuerden que es una marcha de conmemoración lo más que le vamos a dar es un subotejita de agua para que no se deshidrate ahí no es club hípico ahí no repartimos comida ni hay chichero es una marcha vieron marcha m a r c h a marcha marcha es viernes de mayo es el otro mes vamos soltando el primero de mayo sale toda la la propaganda el que quiera acompañarlo el carro tiene que ir detrás de la marcha ya desde ahora anunciarlo así es así es gracias a mi mar por recordármelo recuerde que las marchas las marchas que se llevan a cabo a través de técnicas autoconvocados en miami viva nicaragua pronto libre son marchas que se hacen en orden con los debidos permisos de la policía no inventamos nada de un día para otro no inventamos marchas de la camisa de la manga y la camisa las hacemos ordenadamente con escoltas y permisos de la policía de la ciudad como debe de ser así que hay que mantener el orden los vehículos no pueden ir a la par de los que van marchando es una falta de seguridad es una falla es una falta de seguridad los vehículos no pueden manejar al lado de los que van marchando porque pueden haber accidentes pueden haber heridos pueden haber muchos pueden haber muchas cosas que pueden ir mal funcionar mal y pues eso puede llevar a incidentes que se han evitado a toda costa tenemos 5 años haciendo eventos marchas, caravanas y durante esos 5 años no hemos tenido ni un solo evento ni un solo ni un solo incidente en ninguno de los eventos gracias a que mantenemos el orden debidamente a como la policía lo pide seguimos las instrucciones de la policía han habido casos en otros lugares de la nación donde personas malintencionadas personas malintencionadas estrellan los vehículos contra los que van marchando y han habido muertos debido a eso y es por esa razón que la policía no quiere vehículos marchando vehículos manejando a la par de los que van marchando recuerden que estamos llenos de paramilitares estamos llenos de piricuaco hay muchos andinistas aquí en Miami y tenemos que mantener la seguridad en la marcha por lo tanto si usted quiere acompañar la marcha en un vehículo tiene que ir atrás al final de la marcha atrás completamente atrás de la marcha atrás de la última patrulla así mismo es Mario por más de cinco años mil ochocientos veintinueve días al día de hoy hemos estado constante permanente en protesta y tomando acción en contra de la tiranía hemos puesto nuestro granito de arena por más de cinco años mil ochocientos veintinueve días de insurrección cívica al día de hoy y seguimos en la lucha seguimos siendo objetos de ataques de boicot de campañas de desprestigio allá andan una campaña de desprestigio diciendo que yo pido dinero por cel a nadie se le pide dinero no caiga en ese error no caiga en el error de promover y distribuir campañas de desprestigio pero hay mucho hay muchas campañas de desprestigio más el día de hoy vamos a ofrecer una recompensa de cincuenta dólares a la persona que me mande un screenshot donde estén cualquier persona cualquier activista de Miami compartiendo campañas de desprestigio cincuenta dólares de recompensa porque vamos a tomar acción legal contra estas personas que están compartiendo campañas de desprestigio así que si usted puede si usted puede si usted puede enviarme un screenshot una pantalla donde miren los activistas de Miami o a las personalidades políticas compartiendo compartiendo campañas de desprestigio tiene una recompensa de cincuenta dólares estas campañas de desprestigio han utilizado han utilizado los logos de nuestra organización han utilizado los logos de una organización legalmente registrada en el estado de la Florida han falsificado documentos y todo eso es penado por la ley así que por favor si usted puede proveernos con una captura de pantalla donde esté el nombre el teléfono de la persona que está compartiendo eso se le agradecerá y seguimos en la lucha y seguimos en la lucha de Miami cuando usted pueda unirse al tranca de Miami usted lo puede hacer el bienvenido aquí todos son bienvenidos menos los pirihuacos y los zancudos aquí no hay zancudos aquí tenemos plagatox trajiste plagatox trajiste plagatox para los zancudos aquí hay plagatox para los zancudos hay baigón también ahí tenemos un tarrito de baigón listo para esprayar a los zancudos y seguimos en la lucha el tranca de Miami todos los viernes llueve el tren no nos echamos atrás no damos un paso atrás no nos vendemos no nos rendimos a pesar de toda con DDT ok el DDT DDT plagatox baigón aquí tenemos de todo para los zancudos y para los pirihuacos para los guarangos para los batracios para los batracios para los guarangos para los anfibios para las lagartías los renacuajos los camaleones aquí se repelen con DDT con baigón con plagatox viva Nicaragua Libre gracias a las personas que nos pasan apoyando con el pito con el claxon con la bocina y seguimos en la lucha ¿dónde está el exilio histórico? yo quiero saber ¿dónde está el exilio histórico? no se sabe si fue un pirio ya ni se sabe ya no se sabe qué es lo que pasa gritando por aquí a veces pasan rápido aceleran porque son tuvimos una fallita técnica ahí se nos apagó el sistema de sonido ¿qué es lo que pasa? como se sabe sonido en el caso hay cosas no se sabe no se sabe si es lo que pasa o que pasa Tienes que acelerar, son pato Son marica Es bonito, no pesa ni nada Ahí están, se están aborotando los piris Ojo muchachos que están aborotándose los piris Eso lo mandó ya, ya este Están, están, lo están mandando Todos los amigos del Lister Alemán Todos los, todos los, todos los promoción del Chino Enoch Aunque todos esos viejos ya están en todo cascarrabia Pero si lo están promoviendo al Lister Alemán Ese es su gallo ahora Lister Alemán es el gallo de todo Todo el mundo Lister Alemán, Lister Alemán, Lister Alemán ¿Por qué? Porque ese tipo es que estuvo en Cuba Estudiando marxismo, le vinimos Y todos se lo tienen bien estudiadito así Lo que le dijo a la dictadura en el famoso diálogo En el plan diálogo de mentira ese Es que es puro cuento Si lo hubiera dicho uno cualquiera Ese ya tuviera desaparecido Pero él ahí estaba bien comidito Salió de su supuesto Secuestro Todos ellos salieron Bien adobaditos Adobaditos Bimar, ¿qué opinas de ese video que andan por las redes sociales? Que está hecho viral Donde Lister Alemán sale saludándose con el Chino Enoch Con el asesino Chino Enoch Que si él, si el Chino Enoch Fuera ido a Managua o a Masaya En la operación limpieza A todos ellos lo hubieran matado Y ahora andan en besitos ¿Qué opinas de eso? Pues es que ese es el que se salió Es que la gente no quiere creer Que ese tipo de la jugada del tipo Es el que están promoviendo Y ese es el que quiere empezar ¿Por qué? Porque dicen que es el muchacho de la película Son piricuacos Esa es la realidad Que son piricuacos Nos infiltraron a los piricuacos Infiltraron a los piris Y la derecha no está tomando acción ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la derecha? El pueblo es el que está tomando acción Solo el pueblo está salvando al pueblo El pueblo está reconociendo Está reconociendo a la oposición verdadera El pueblo, la oposición verdadera está en las calles La oposición verdadera está en la protesta Está alzando sus voces en las redes sociales La oposición fachada Ahí andan buscando billetes Andan buscando reuniones Andan buscando diálogo Negociación Andan buscando como llegar hasta el 2026 No tienen reales Para llegar hasta el 2026 ahorita Lo del Rubén Darío Cuando esté tramitiendo no puedo Cuando yo estoy tramitiendo no puedo ponerte atención Seguimos pidiendo Por nuestros hermanos prisioneros políticos Aquí tenemos a varios de ellos Jaime Navarrete Como ya es costumbre Aquí en Estranque Miami Tenemos su fotografía Hasta que Que sea liberado por la dictadura Hasta que la dictadura se vaya Lo que estaba diciendo Ahora en este momento Aquí tenemos a Yo quisiera saber Al doctor Manuel Lupina Yo quisiera saber Donde están los supuestos líderes Que dicen Que representan la lucha Jaime Navarrete Los supuestos Prisioneros políticos Los supuestos líderes Que estuvieron ¿A dónde están? Reina Leiva Reina Isabel Leiva Se encuentra la política Valenda Isabel Leiva Con la política Frecuentos políticos No podemos parar de luchar Por estos hermanos Estos son los protagonistas de toda lucha Estos tienen que ser los protagonistas de todas las luchas en este momento estos son los que tienen que ir al frente de las marchas y de las protestas y de las caravanas el que ya está libre, está libre ahorita pues el Imanadeaga está en pelota en su casa el otro igual, igual igual, igual y ya se olvidaron de los que quedaron presos el que está libre, está libre el que está libre anda comiendo en el Billmore con quien él quiera si quiere comer con Daniel Ortega que coma con Daniel Ortega, eso no importa hay que preocuparnos por estos que están presos todavía tenemos que seguir luchando por ellos tenemos que seguir gritando por ellos tenemos que seguir alzando nuestras voces por ellos ya el que está libre, que vaya a almorzar a comer y a comer y a reunirse con quien él quiera que respeten la lucha de los demás que respeten a los que están alzando las voces por los que todavía están prisioneros que respeten a los que todavía estamos pidiendo justicia y no andamos pidiendo dinero en Washington y no andamos buscando dinero para llegar hasta las elecciones del 2026 respeten apártense a un lado y dejen al pueblo luchar tranquilo quieren tu dinero, agárrenlo, cómaselo, hagan lo que quieran pero dejen, dejenos luchar tranquilo por los demás toda Nicaragua sabe de que ustedes son un tanque de oxígeno para la dictadura y en amar Gracias por ver el video.